¿Quién comienza en el nombre del Señor Jesús? Declara la palabra y quedele al Señor. Yo creo que el poder del Evangelio grita en las calles, grita en las plazas, esperando a que alguien no se avergüence, a que alguien provoque ese poder del Evangelio. Yo creo que ha escaseado mucho los profetas, la palabra profética en las iglesias, los milagros sobrenaturales, porque han tronchado el poder del Evangelio. No han dejado que eso fluya, no han provocado presencia ni gloria. Y el poder del Evangelio viene a traer gracia, viene a traer amor, misericordia. Así que usted que me está escuchando en este momento, no te menosprecies, no te avergüences, porque el poder del Evangelio ha de depositarse en tu vida, para que pueda ser de bendición y un canal de bendición para otras personas. Gloria a Dios, eso es así, Cristian. Yo creo fervientemente que en este último tiempo se levanta una generación de profetas. Yes, lo creo. Se levanta una generación del último tiempo en donde caminarán los sobrenaturales. Yes. Los mayores milagros, prodigios y señales en este último tiempo, porque es que tiene que haber un avivamiento en el último tiempo. Amén, sí, señor, y la palabra lo dice así. Y yo creo que hay una generación que está ahí, que Dios va a llamar y que nadie la conoce, pastor. Amén. Wow. No la conoce nadie, no se ha escuchado nada de ellos, nadie, no es reconocido, no tiene nombre, ni título, ni puesto. Hay una generación que Dios va a despertar y se le van a levantar en el nombre de Jesús. Si siento la presencia de Dios, confirmación del Espíritu Santo, porque hay una generación poderosa que Dios va a marcar y va a hacer la multiplicación de Jesús. Eso es, amén. Hay una multiplicación de Jesús en la tierra y una generación profética de señales para el levantamiento del pueblo de Cristo. Sí, señor.